Confiesen que le hicieron a Coqui. Nada, nada. ¿Cómo que nada? ¿No dijeron que Don Bruno los contrató? Sí, sí. Entonces son culpables, pues. Don Bruno los contrató para deshacernos del para siempre. ¡Sí! ¡Malditos asesinos! ¡Malditos asesinos! ¡Familia! ¡Usted sea popular! Sí. ¡Estos son los asesinos que fundieron al Coqui! ¡No! Nosotros no hicimos nada. Acaban de confesar su terrible crimen. ¿Cómo que no? Sí, pero nosotros no le hicimos nada a Coqui. Un momento, por favor, un momento. Yo creo que estos dos muchachos no serían capaces de hacer algo así. Sí, la Charo tiene razón. Mírenle las caras de sonsos. Yo creo que son inocentes, compadre, ¿ah? Ahí está. ¡Esos son! ¡Esos son a quienes pagué para que les diga un buen susto al Coqui! ¡Esos son los horribles sicarios que contrataste, Nari! ¡¿Dónde está Coqui?! Es que solamente yo les dije que le dirán un buen susto, nada más. ¿Por diez soles? ¡Solo lo miramos mal! Bueno, entonces hicieron bien su trabajo porque con esos cacharros, de hecho, lo asustaron. Bruno, ¿y todo el dinero que pedí? Francesca, por favor. No es hora de entrar en detalles. Al menos no somos culpables. Bueno, bueno, está claro que don Bruno no mandó a fondear al Coqui. Pero la policía dice que atentaron contra el Coquito. Ahí están las pruebas, pues. Pero si don Bruno no fue, ¿entonces quién querría hacerle daño? Habría que averiguarlo, ¿no? Sí, don Bruno. Sí, don Bruno. ¿Ah? Hola, Rosario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos me están mirando con esa cara? ¡Él fue! ¡Él fue el que mandó a que le hagan daño al Coqui! ¡Sí! El Sergio siempre tuvo problemas con el Coquito. No es tan descabellado. Papito, aquí el único descabellador es tú. ¡El Sergio es el principal sospechoso! ¡Sí! ¡Tú lo odias porque está conmigo! ¿De qué están hablando? ¿Cómo pueden pensar que Sergio sería capaz de hacer algo así? Él es una excelente persona, un alma noble. Ni siquiera podría golpear a alguien. ¡Por eso! Porque no se atreve a enfrentarlo contra todos unos sicarios. Esto no te lo vamos a permitir. ¡Familia, hagamos justicia! ¡Un momentito! ¡Un momentito! Aquí nadie va a culpar a nadie sin pruebas, Pepe. Así que yo pongo las manos al fuego por él. Gracias, Rosario, pero de verdad no entiendo de qué están hablando. No, es que Coqui ha desaparecido y la policía piensa que han atentado contra él. ¡Dios mío! Sí. ¡Qué terrible! ¡Ay, no, tía! ¡Qué bien que sabes dónde está! Bueno, yo ya no tengo nada que hacer en este asunto. Y yo tampoco, de lo que lo salvamos. ¡Sergio! La policía se está encargando de todo. Y vamos a denunciarte como principal sospechoso. No pueden hacer eso, Pepe. ¡Claro que sí! ¡Pero si es inocente! No te preocupes, Chico. Si el Sergio es inocente, la policía lo comprobará. Bueno, el que no la debe, no la teme. No te preocupes, Rosario. Yo soy inocente, así que no tengo nada que temer. La policía ya tiene pruebas. Y llegará la verdad para saberlo. Rosario, tengo una llamada telefónica que hacer, es un asunto de trabajo. ¿Me permites? Claro. Aló. Aborte en el plan. La cosa se ha complicado. Estás con suerte. Te salvaste. De nada. Sergio. ¡Ahí está el coqui! ¡Está vivo! ¡Cocqui! 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 ¡Por el amor de Dios, estábamos preocupadísimos! ¡Cocqui! ¡Cocqui! ¡Coque! ¡Coque, estás vivo! ¿Pero dónde estabas? Parece que fue un secuestro al paso. Nunca me enteré dónde estuve. ¡Coquito! ¡Mira cómo te dejaron! ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¡Ya, ya! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Mmm... Ahora se hace el preocupado sospechoso, ¿ah? Sí, sí, sí. Parece que quiere demostrar que no tuvo nada que ver. Por favor. Sergio es así. Él se preocupa por las personas. Coqui, me alegra mucho que estés bien. ¿Quiénes fueron? Ah, sí, Charo. Me dejaron todos sus datos, sus teléfonos. Ahora después te los paso. Ay, qué pregunta para tonta, Charito. Es obvio que alguien los contrató y esa gente nunca deja huellas. Pero no pidieron nada por tu rescate. Porque no fue un simple secuestro. Una persona interesada en hacerle daño dio la orden. Tenemos que averiguar quién fue. ¿Por qué me miran así? Coqui, Sergio es el principal sospechoso. Hay que denunciarlo. Coqui, Coqui. No tiene ningún sustento lo que dicen. Yo no estaría tan seguro de eso, Sergio, ¿ah? Porque motivos podrías tener. En todo caso, la decisión tendrá que tomarle el propio Coquito. Sí, Coqui, tú tienes que decidir. Coqui, denúncialo. Te acompañamos a la cómica, vamos. Por favor, está claro que odias a Sergio, pero él sería incapaz. Rosario, yo soy inocente. Pueden denunciarme. De todos modos, no hay manera de comprometerme. A ver si es cierto, pues vamos a la comisaría. Coqui, ¿ya decidiste? No pienso denunciar a nadie. Charo tiene razón. Que este idiota sería incapaz de hacer una cosa así. ¡Ah! 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 Fue solamente un secuestro al paso, de verdad. Esas cosas pasan todos los días. ¡Pero te dejaron hecho una porquería! No, 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 no. Solo me robaron, me golpearon un poco. Pero de verdad, no te preocupes. Ay, ¿cómo no me voy a preocupar? ¡Sei gente tan mala que te quiere hacer daño! ¡No soportas verme feliz, ¿verdad? No, no, Isabela, Isabela. Sergio no tiene nada que ver. Fueron unos simples delincuentes. Nadie los mandó. Bueno, Coqui, me alegra ver que eres un hombre sensato y no te dejas llevar por el resentimiento. ¿Qué resentimiento? Todos sabemos que no soportas a Sergio. Sí, sí, no lo soporto. Me cae mal, pero él no tuvo nada que ver, ya lo sé. Coqui, Coqui, Coqui. Has tomado todo esto con mucha lucidez y con mucho criterio. A pesar del hecho traumático que acabas de vivir, has tomado las cosas con calma y viendo la realidad con mucha inteligencia emocional. Con esa cara de pavo, dudo que pueda haberme hecho algo. ¡Un perrojito! Bueno, ahí estaba perdido. Me secuestraron, me robaron, me golpearon cuando se dieron cuenta que no podían sacarme nada más, me liberaron. Así de simple. Qué lástima. Si quieres, puedes contar conmigo. Te puedo ofrecer una terapia gratis para vencer todos tus traumas. No creo que necesites muchas sesiones. No necesito ninguna terapia. Ya está, ya pasó. Olvídelo, no fue nada. El Coquito es un valiente, de verdad. Siempre es capaz de superar cualquier adversidad. Es que el Coqui ha sufrido mucho de chivolo. Esto no le hace ni cosquillas. Tú lo has dicho, Pepe, eso no fue nada. Sí, Coqui, has demostrado que eres muy fuerte. ¡Es un héroe! Aprende, Sergio. Porque tú eres perfecto para mi hija, pero te falta lo que a Coqui le sobra. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí me disculpan. Estoy cansado, sucio. Necesito bañarme y descansar un poco. Gracias por su preocupación. Que ella que lo acompañe a bañarse. Que ella que lo acompañe. Isabela, quiero descansar un rato. Sí, después nos vemos. ¡Te salvaste! ¡Te salvaste! ¡No somos tanto hermanos, tampoco diferentes! ¡Pero como somos, ya pasamos bien! ¿Ok? ¡Suscríbete al canal!